No hay nada 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 Es el weapon Oye Jejeje Que fue bien que había escuchado viejo Lolo, Lolo, Lolo ¿Verdad? Es el apoyo Hay una por fuera Aquí adentro hay una Parabuana Nivel 2 Estoy yendo al Mambo Uy ¡Shit, shit, shit! Puuuuta Puta Bueno Baje uno Tenemos uno a la derecha Cruzarlo, hay que cruzarlo Mira esto Buena, buena Que loco de mierda, te ponen a salir en medio Jajajaja Hijo de todas sus Buena, buena Se vino, se vino, se vino Se vino, se vino, se vino, se vino, se vino Se vino, se vino, se vino, se vino Se vino, se vino, se vino, se vino Se vino, se vino, se vino Se vino, se vino, se vino Se vino, se vino Se vino, se vino, se vino Se vino, se vino, se vino Se vino, se vino Se vino, se vino, se vino Se vino, se vino, se vino Se vino, se vino Se vino, se vino, se vino Se vino, se vino, se vino Se vino, se vino, se vino Muerto, se vino, se vino, se vino Se vino, se vino, se vino, se vino Se vino, se vino, se vino Se vino, 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 se ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el otro? ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahí está la WING! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Gracias!